este viernes 31 de mayo a partir de las 20 horas el gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en acción coordinada con el gobierno parroquial presidida por richard tapia león inaugura un lindo y espacioso parque recreacional en el floreciente sitio el carmen de la jurisdicción de la legendaria parroquia piedras acto en el cual estarán presente todos los concejales más autoridades y la comunidad en general el parque está lo suficientemente iluminado con bonita estructura arquitectónica para dar facilidades a los niños y adultos para que acudan a dicho sector durante cualquier hora la municipalidad de piñas terminó de construir también un colector de aguas lluvias de más de 100 metros de longitud con estructura de hormigón armado incluyendo dos alcantarillas más lo que igualmente será entregado a la comunidad en la ceremonia inaugural de este viernes está preparada una bonita programación que incluye las palabras del alcalde el presidente del gobierno parroquial la presidenta de la comunidad del carmen y luego de la ceremonia inaugural se desarrollará un festival artístico dedicado a la población del carmen y de de toda la parroquia piedras de toda la parroquia piedras